Dile lo que sientes con corneto Se luce a todos los amigos Los amigos Los amigos El cruz azul El cubo de micófono El cubo de micófono El cubo de micófono El corneto es lo mejor Sabe muy bien Tiene pedazos de amor Pisas aburrido Nos vas a cobrar Gracias Gracias Un saludo Darilu Abranselo una otra ¿Es corneto? ¡Corneto! ¡No sale!